Un día al fin quiero tocar el cielo azul volando sin parar Mi corazón me guía lo que quiero Quitar la ansiedad es la cura que me ayuda a seguir La mezcla de llantos y risas se concentrarán en toda mi virtud Comienzo a dar vueltas, tensión, la siento muy dentro Me atrapó, quiero ir, salir a ver la luz Un día al fin quiero surcar el cielo desplegando mis alas Mi corazón me guía donde estas tu poder seguir sin descansear Llegar y a nadie así te ha de mostrar Yo solo pido que no te interpongas Todo mi esfuerzo lleva mi valor No pienso permanecer sin salir De ser así mi anhelo no vendrá ¡Gracias!